Hola a todos, bienvenido a Raymed tu canal En el video de hoy vamos a hablar sobre el sistema ABO y el RH los cuales básicamente nos permiten clasificar cada tipo de sangre que personas son A, que personas son B, que personas es A positivo o A negativo todo esto lo vamos a estar abarcando en el video de antemano te recomiendo suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido sin nada más que decir, comencemos entonces tenemos que nuestro material genético, esos genes que nos otorgan nuestros padres van a determinar la funcionalidad y la estructura de nuestro glóbulo rojo que si bien la función en general de esto es el transporte de lo que sería dióxido de carbón y oxígeno entre los tejidos y a nivel pulmonar hay ciertas características que nos permiten diferenciar los distintos tipos de glóbulos rojos a esto los vamos a clasificar de acuerdo a unas proteínas, unos antígenos que se encuentren en la superficie de ellos estos antígenos están clasificados en dos grupos, los que pertenecen al sistema ABO y el RH entonces el sistema ABO no son más que una forma de clasificar nuestros glóbulos rojos en A, B, AB u O vamos a explicar en qué consiste cada una de estas cosas aquí tenemos un glóbulo rojo y tenemos dos tipos de antígenos, de proteínas que se van a encontrar en la superficie del glóbulo rojo como sería la A marcada amarillo y la B marcada de rojo entonces si un glóbulo rojo tiene un antígeno A significa que este glóbulo rojo es tipo A es decir, el tipo de sangre de esta persona si tiene un OB significa que la persona es tipo de sangre B si tiene ambos antígenos la persona es de tipo de sangre AB y si no tiene ninguno es de tipo de sangre O esto es importante para entender de entrada por qué somos A, B, AB u O pero además de esto en el momento de realizar transfusiones hay que tener claro de que al tener un antígeno y no tener el otro pueden generarse reacciones cruzadas en el momento que se haga una transfusión incorrecta por ejemplo una persona de tipo de sangre A va a generar anticuerpos contra el antígeno B ya que no es algo común en el organismo entonces una persona de tipo A no puede recibir sangre de tipo B porque se genera una reacción cruzada que terminaría en una hemolisis y pues todas las complicaciones que trae esto así mismo una persona de tipo B va a tener anticuerpos contra el antígeno A una persona de tipo A no va a tener anticuerpos ya que al tener ambos antígenos no va a generar anticuerpos en contra de estos por eso mismo el tipo de sangre B se podría decir que es el más privilegiado ya que puede recibir de ambos tipos y más adelante vamos a estar viendo esta profundidad por otra parte el tipo de sangre O al no tener ninguno de los dos antígenos pues se van a generar anticuerpos para ambos con esto decimos de entrada que la persona que es de tipo de sangre O solamente puede recibir tipo de sangre O ya que se genera la reacción cruzada y todas las complicaciones de esta ahora respecto al RH podríamos decir que estas son también un número de proteínas que nos permiten clasificar al glóbulo rojo al momento que se encuentran en su superficie el RH lo he decidido colocar de amarillo entonces aquí tenemos un glóbulo rojo que es A al tener el RH sería A positivo y si no tiene el RH sería A negativo entonces teniendo claro esto vamos de igual forma a hacer la parte de las transfusiones una persona A positivo puede recibir sangre y una persona A negativo por ejemplo porque no va a generar ese anticuerpo contra el RH ya que lo tiene sin embargo aquella persona que es A negativo no puede recibir sangre de A positivo ya que si va a generar anticuerpos contra dicho RH en esto básicamente se fundamenta lo que será la clasificación ABO y el RH de los glóbulos rojos y entendemos el porqué porque cada persona tiene un tipo de sangre distinto y porque algunas personas pueden recibir X o Y tipo de sangre y aquí las tenemos por ejemplo la persona AB positivo le puede donar solamente AB positivo pero es el receptor universal ¿Por qué? puede recibir de cualquier tipo A o B ya que no tiene anticuerpos como había comentado con anterioridad al tener ambos antígenos y al ser un tipo de sangre A tampoco va a generar anticuerpos contra el RH entonces por eso podría recibir de cualquier tipo el AB negativo por su parte puede recibir de AB positivo por lo que hemos explicado con anterioridad de AB negativo pero este solamente puede recibir de negativos ya que si una persona de tipo de sangre negativa recibe de alguien positivo se va a generar una reacción cruzada por el RH y pues termina generando complicaciones así tenemos cada una A positivo puede recibir de A positivo de AB positivo perdón puede donar y también de AB negativo y solamente puede recibir de A positivo claramente A negativo y O y así vamos con cada una quiero fundamentarme también en este el O negativo es el donante universal ya que al no tener anticuerpos como tal del sistema ABO o del RH le podrá donar prácticamente a todos sin embargo en el momento de recibir si tenemos un problema y es que la persona que es de tipo de sangre O negativo solamente puede recibir tipo de sangre O negativo por lo que hemos estado comentando puede realizarse una reacción cruzada si recibe tipo de sangre A o B o si recibe también por parte del RH con esto hemos culminado el video de hoy espero que les haya gustado mucho un video bastante corto pero bastante sustancioso y nada gracias por seguirnos por estar pendiente de nuestro contenido y hemos finalizado